y vemos las abejas intentando realizar veces se vuelven locas a les encanta el olor de la flor de la pitaya pero no consiguen llevar la cantidad de polen suficiente al estigma para que baje el polen por el estigma hasta llegar al ovario porque el estigma si lo vemos está separado como 3 o 4 centímetros de los estambres entonces es complicado no sé si se oye el ruido pero es exagerado la cantidad de abejas están las patas por ejemplo lleva un montón de polen pero no es muy complicado que ya lleven esa cantidad de polen suficiente y sobre todo que tiene que ser en este caso que es híbrido tendría que ser de una flor diferente